Hola, bienvenidos a Turismo Argentina, el programa de turismo del país, que aquí comienza una nueva edición. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Después de 10 años has vuelto a Fitur en esta edición 2012, pero no has dejado de trabajar en función del desarrollo turístico de la Argentina. Recordemosle a la gente tus inicios en Puerto Madryn, tu gestión en Chubut, organizando el turismo. Contanos un poco de tu historia. Sí, yo soy de Madryn, o sea que me tocó en la década del 50, a mediados de la década del 50, fundar un club, un club náutico, que fue el club que propició, que desencadenó el turismo en Madryn, turismo a través de la inclusión del turismo subacuático, del buceo, luego de la naturaleza, del turismo de fauna. Bueno, esas nuevas opciones exclusivas y competitivas nos dio camino a armar luego Chubut, a requerimiento del gobernador Roque González. Y una vez que ingresé en Chubut, siempre la tentación y los desafíos fueron creciendo, lo que me significó, bueno, estar buscando un perfil diferente para Chubut durante 16 años, que no es poco pretender particularmente en un país tan especial en lo que hace a cambios, no ahora por suerte, pero bueno, en la historia cambios constantes. Pero bueno, creo que eso me permitió también ayudar a Tierra del Fuego, nueve años Tierra del Fuego, Santa Cruz, Calafate, Ushuaia, organizar el norte de Jujuy, organizar misiones, corrientes, que es, bueno, darse el gusto de ir repitiendo un tema para irlo aprendiendo. Y bueno, dentro de lo que se aprende, FITUR es un encuentro por demás relevante como para no acompañarlo, ¿no? Antonio, con estos 50 prácticamente o más años de experiencia, de trabajar día a día el turismo, ¿qué te llevas de esta actividad? O sea, ¿qué es lo que estás aportando? ¿Qué es lo que fue aquello y hacia dónde va esta actividad hoy? Bueno, este turismo que me tocó participar ha originado en la Argentina entre una forma y otra de acción y no menos de 5 o 6 mil puestos de trabajo nuevos que se han creado. O sea, que yo creo que un ser humano que puede decir que dio origen a algunos miles de puestos de trabajo, creo que se puede el satisfecho del planeta Tierra. Sé que uno no piensa irse, por supuesto, mi padre vivió 100 años, pero sí, cada día estoy más convencido que turismo no es una disciplina. Turismo es una multidisciplina que tiene que ver con insumos de la industria, pero que no es industria. Turismo es un integrador de servicios, particularmente turismo es un impulsor de transformar disciplinas por la vía de esta multidisciplina que genera riqueza, bienestar, proyección y por encima de todo trabajo en forma de gran escala y con bajo costo de instalación. Antonio, ¿se cierra el círculo diciendo que tus comienzos fueron a Puerto Madryn y hoy tu hija es la secretaria de turismo del lugar donde naciste? Por supuesto, es una satisfacción que también los que están cerca de nosotros que quizás se han podido especializar más. Yo soy, en este momento, gracias a la generosidad de la Universidad de Morón y la Universidad de Mar del Plata, bueno, soy profesor y doctor, pero asistémico, pero ella es una profesional enriquecida por las vivencias, por lo que le tocó hacer a su padre y por una proyección nueva que uno tampoco estuvo parado, siempre ha estado en los foros donde se decide el futuro, ayudando a que este futuro ocurra. En este momento, estoy asesor honorario de Meijer, ayudando a que este equipo de gestión produzca las cosas que tanto soñamos y que, bueno, los sueños, si uno no le pone esfuerzo, no terminan convirtiéndose en realidad. Antonio, si tuvieras que decir en pocas palabras, en pocos minutos, hacia dónde va el turismo, cuál es la perspectiva que visualizás que tiene la Argentina como nación turística, ¿qué tendrías que decir? Bueno, yo creo que Argentina tiene que seguir apostando a lo diferente, a lo que lo hace competitivo en la región o en el mundo, ya que los clientes más valiosos son los que pueden repetir visitas, son los que están más cerca, pero tampoco hay que descuidar en un mundo de cada día, todo va a estar más cercano por los medios de comunicación, tampoco hay que descuidar los mercados potenciales distantes, por eso que uno en este momento, gracias a la confianza que tienen en esto Meijer y Aguilera, está apostando fuerte a abrir para Argentina un turismo náutico, un turismo que tenga lugares de recalada, desarrollo junto a los ríos, al mar, a los lagos, ya que después del fútbol, pocos lo saben, los deportes acuáticos son los que más tienen encolumnada a la gente y son los que más ocurren, o sea que después del fútbol, los deportes náuticos son los top. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí, la verdad que nos enorgullece a quienes trabajamos en esta actividad, también la presencia de alguien que con sus años, con su sabiduría, con su experiencia, siga aportando cada día un granito de arena a esta actividad y que bueno, bienvenidos son. Bueno, comunicándola, creo que vos sos uno de los principales impulsores, así que es importante que los avisadores también concurran. Gracias. 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 Termas, siempre de temporada. ¿Busca la mejor asistencia en viaje para su pasajero? Cardinal Assistance, un servicio integral que brinda beneficios exclusivos a la gente de viajes y a sus pasajeros. Cardinal Assistance, la mejor manera de viajar sin límites ni restricciones. Visite nuestra web www.cardinalassistance.com o llámenos al 0810-222-7478. Buceando en el Golfo, navegando los rápidos del Corcovado, cabalgando la costa, estepa y cordillera, haciendo kaisurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Yubut Activa. Activa. Yubut, desperta tu naturaleza. Si ves o sabes algo, llama al 911, la seguridad. La hacemos entre todos. Buenos Aires, la provincia. sympathica. Vídeos de Proposición Vídeos de Pono Vídeos de Pono UnBas Les척ados de Pono Vídeos de Pono Vídeo Los representantes Vídeos de Pono Vídeos de P ! López ¡Gracias! ¡Gracias! Para los conocidos, Pichi de Benedictis es un viejo músico rosarino, podríamos decir. No, un músico viejo, un viejo músico rosarino. Pero para quienes trabajamos en el turismo además o difundimos la actividad turística de Argentina, sos el referente de la ciudad de Rosario, la ciudad que ha decidido fundar, si se quiere, una Secretaría de Turismo, poniéndola en el rango que la ciudad se merece hoy, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que el gesto que ha tenido la Intendenta Electa tiene que ver con cómo Rosario se está posicionando como un destino turístico nacional. Es decir, verdaderamente lo notamos en la cantidad, en la demanda que tenemos los fines de semana largo y los fines de semana corto ya, cubriendo las plazas hoteleras. También es cierto que la ciudad ha crecido mucho en infraestructura, en lo que se ha hecho alrededor de la costa, la hotelería, la gastronomía ha crecido en diversidad y calidad. Si el nuevo casino, los espacios para la infancia que tenemos, el tríptico de la infancia. Bueno, la verdad que todo eso ha conformado un escenario turístico muy favorable y lo que ha hecho la Intendenta es decir, bueno, ya es momento de que esto tenga otra envergadura, manteniendo el Ente de Turismo, que es un espacio donde convergen los distintos sectores, de donde la Secretaría de Turismo se va a nutrir en cuanto a la dirección que hay que seguir en materia de política. Así que Ente de Turismo y Secretaría de Turismo se unen para conjugar lo que es la política de turismo en la ciudad. Bueno, para que nos dejamos Rosario hace muchos años, pero que volvemos por la familia y tantas otras cosas, uno se pregunta, bienvenido sea el cambio, ¿qué pasó en Rosario? ¿Qué descubrió? ¿Se descubrió como ciudad, como destino turístico? ¿Cuál es tu visión? Bueno, mi visión es que en principio hubo una recuperación del paisaje, es decir, con todo lo que eso significa, Rosario, la ciudad que crecía de espaldas al río, dividida por una reja de kilómetros que no nos permitían acceder a nuestro paisaje. Una vez derrumbada esa reja en los años 90 y puesto el Estado a reconvertirla en espacios recreativos, en espacios culturales, si te pones a pensar, ahí crecieron el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Centro de la Juventud, el Museo de Arte Contemporáneo, distintos espacios culturales, espacios recreativos, donde la gente puede caminar, puede hacer ejercicios. Primero fue eso, en conjunción con eso la actividad privada empezó a desarrollar una hotelería, como te decía antes, de otro nivel, de otra calidad, es decir, la noche cambió, es decir, la noche que no existía prácticamente, se convirtió en una noche ocupada por jóvenes, con espacios de todo tipo, es decir, creo que se dio una conjunción entre la inversión pública y la inversión privada, que tuvo un momento muy particular en el Congreso de la Lengua, entonces es muy importante también eso para nuestra ciudad, entender que el punto de inflexión fue un congreso, es decir, no es casualidad, porque también hoy Rosario es una importante sede de congresos y convenciones. Es decir, para poder hacer ese congreso, todo esto que te estoy contando, como toda la gente sabe, específicamente la que está en turismo, tuvo que conjugarse. Así que creo que es eso, cambió la gente, la gente está cambiando la cabeza, la presencia del turismo en la ciudad, así que la gente abondule un poco la posición chauvinista y empiece a crecer desde el punto de vista de la autoestima. Entonces las ciudades con autoestima tienen un techo muy alto y Rosario va creciendo día a día a ese nivel. La gente es ideal, es comunicativa, es amigable, todavía no tiene los tics de las grandes ciudades turísticas y eso también favorece al que viene. Con todo lo que contás, supongo, creo también, que hay mucho por hacer. ¿Cuánto, no? Hay muchísimo por hacer. Por ejemplo, en nuestra ciudad, el periodismo se ocupa de lo que es superficie, ¿no? Cuántos turistas han venido, qué buscan los turistas, cuál es la oferta de este fin de semana, más la oferta permanente, ¿no? Pero nosotros tenemos mucho trabajo de infraestructura que hacer, tenemos mucho trabajo de concientización, tenemos mucho trabajo que tiene que ver con el desarrollo de políticas, de políticas para el sector. Hay una cosa que es muy, muy importante que se da en la ciudad y es que los distintos sectores, el sector de congresos y convenciones, el sector hotelero, la agencia de viajes, el Estado, han empezado a trabajar en conjunto también, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que reforzar, el trabajo colectivo. Estamos aprendiendo a estar en las distintas ferias de turismo. Hemos venido aquí a Fitur a plantar una semilla, a tratar de que permanentemente sigamos viniendo y posicionando nuestra ciudad. Es decir, creo que falta mucho, hay mucho, mucho trabajo por delante. Mucho trabajo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios de la costa, con la señalética. Es decir, conocemos cuáles son nuestras debilidades y estamos empezando a trabajar para solucionarlo. Pero también hay una fortaleza que muchas otras ciudades del mundo quisieron tener, que se llama Leónel Messi, que supongo aporta a la visibilidad de la ciudad una imagen mundial. Mucha gente habla de casualidades, ¿no? Es decir, lo que vos decís es absolutamente cierto. Uno podría decir que Leónel Messi haya nacido en Rosario es una casualidad. Pero yo buscaría una ciudad en el país que sienta la pasión futbolera de la manera que la sienta Rosario. Una ciudad que, además de un Messi, ha dado un Batistuta, ha dado un Valdano, ha dado hoy un Garay, un Di María. Es decir, una ciudad donde el fútbol se vive apasionadamente, lo del clásico es una bomba. Y tener a un embajador como Messi en el mundo nos abre muchísimas puertas. El año pasado estuvimos en China y veíamos a pasar a los chicos con la camiseta de Messi. Pero también, dentro de las casualidades, entre comillas, uno podría decir que fue una casualidad que el Che Guevara naciera en Rosario. Es decir, una ciudad que ha vivido la política de una manera muy particular. Una ciudad a la que se la conocía como la Barcelona Argentina por el movimiento anarquista. La ciudad de Lisandra Torre, la capital del peronismo, la capital del socialismo, alternativamente. Entonces, son casualidades que tienen mucho que ver también con el modo de vivir de los rosarinos. Y la verdad que hoy tenemos que aprovecharlo. Leónel ha sido hace poquito designado embajador de la ciudad. Y verdaderamente, más aquí en España, cuando uno lo nombra, se abren muchas puertas. Dijiste recién, no hablaste de los músicos, que también son parte del patrimonio. Dejaste para lo último los amigos, ¿no? Dejé para lo último los amigos, obviamente, tener un Fito Páez, un Baglietto, un Fito Páez conocido, mucho más conocido que Juan, ¿no? Un Lito Nevia. Es decir, pero Bernie, pintores, actores. Hoy Luis Machín, por ejemplo, Grandinetti. Hay muchísimos actores de primera línea, pintores. La verdad que el modelo cultural, la ciudad cultural, es muy importante. Rosario es una gran capital cultural. Dejé también la bandera para el final, ¿no? Lo que significa ser el lugar donde nació la bandera y tener un monumento como ese, que a nosotros por cotidiano nos parece normal. Pero cuando uno recorre el mundo o recorre a Latinoamérica, se da cuenta que en Latinoamérica no hay un lugar de esa magnitud, ¿no? Es decir, otros artistas como Olmedo, como Fontana Rosa, los artistas han hecho un co-branding de la ciudad con su marca muy importante, que nos beneficia de una manera verdaderamente increíble. ¿Cómo conjugás la cultura con el turismo, la historia con el turismo? ¿Cómo conjuga todo esto en los 200 años de la bandera? Bueno, la cultura y el turismo se conjugan de manera natural en lo que tiene que ver el modelo de turismo urbano, ¿no? Si hablamos de cultura como sinónimo básicamente de arte. Pero yo creo que en la cuestión del bicentenario de la bandera, es bueno que la gente se entere que estamos preparando una gran cantidad de actividades, sino que va a durar todo el año, el 20 de junio lo mismo. Es decir, actividades con la impronta de la ciudad, es decir, con la impronta creativa. En Rosario no nos gusta copiar, nos gusta mucho crear todo el tiempo. Creamos porque nos gusta, no porque sintamos ninguna obligación ni nada. La palabra innovación que está tan en boga últimamente, para nosotros es una palabra natural. Es decir, pero porque está en nuestra sangre. Crear, innovar. Entonces yo creo que todo lo que va a pasar en el año del bicentenario de la bandera, también va a ser una oferta muy interesante para la gente de otros lugares del país y de afuera. Bueno, cierro con una pequeña frase, a modo de epílogo, si me permitís. Hay tanto orgullo en lo que contás, que es la misma pasión que se pone en el hacer, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo soy un rosarino que no solo nació y se quedó, sino que en un momento determinado decidió vivir en Rosario. Es decir, yo anduve de gira por otros lugares y en un momento sentí que tenía que vivir en Rosario. Y verdaderamente soy muy feliz en mi ciudad. Me gusta mucho viajar, estar en otros lugares. A veces uno se siente tentado de ir a quedarse o de ir a trabajar a otros lugares. Pero la verdad que, es decir, naturalmente me siento muy orgulloso de la ciudad. Más orgulloso ahora. Es decir, que verdaderamente la vemos tan linda, la vemos tan bien. Es decir, he tenido la suerte de ser secretario de Cultura de la Ciudad de la Cultura. Y ahora tengo la suerte también de ser el primer secretario de Turismo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva del tipo que quiera la ciudad, es decir, con el carácter rosarino, con la crítica de Rosarino, la autocrítica de Rosarino, es que es genial también ser quien tiene que salir a contarle al mundo, a las otras ciudades, lo que es su ciudad. Me siento una especie de Marco Polo salvando la distancia. No es cielo. No es cielo. Termas, siempre de temporada. Busca la mejor asistencia en viaje para su pasajero. Cardinal Assistance, un servicio integral que brinda beneficios exclusivos a la gente de viajes y a sus pasajeros. Cardinal Assistance, la mejor manera de viajar sin límites ni restricciones. Visite nuestra web www.cardinalassistance.com o llámenos al 0810-222-7478. Busceando en el golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando la costa, estepa y cordillera. Haciendo Kaisurf, Windsurf o Carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Yubut Activa. Activa. Yubut. Desperta tu naturaleza. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad. La hacemos entre todos. Buenos Aires, la provincia. Venimos con el afán de brindar a la Pachamama nuestra música. La música de hace miles de años atrás. De chayar con ella, aunque sea una vez, por vez. De vez en cuando. Entonces vamos a tocar con todo corazón para Pachamama. Una erqueada de invierno. Empiezo más allá. La música de la Pachamama. Yubut Activa. La música de la Pachamama. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Volvemos a esta pantalla dentro de 7 días Para compartir una nueva edición de Turismo Argentina Chao, buenas semanas